Hora 25, con Pablo Tallón, Cadena Ser, 100 años de radio. El triste asesinato de un niño de 11 años en Mocejón nos ha dejado a todos consternados, pero también ha abierto un intenso debate en nuestro país sobre cómo luchar contra los mensajes de odio y los bulos en Internet. Bulos como el que lanzaba esta misma semana el líder de Desocupa, el ultra Daniel Esteve. Una criatura de 10 años y un chaval de 16 años. Ya sabemos de quién es culpa esto. Debilitamos a la policía, dejamos entrar a los que dejamos entrar cada día por arriba, para abajo, por en medio, y se están cargando a nuestros críos, a tu hijo. Ya sabemos de quién es la culpa, dejamos entrar a los que dejamos entrar y se están cargando a nuestros críos, decía el domingo, y unos días después seguía haciendo de altavoz estas teorías. Parece ser que dicen que presuntamente es un joven landés, a mí no me sorprende, 11 puñaladas a un crío. Pues bien, coincidiendo con estos mensajes, esta misma semana también se han abierto las inscripciones para que miembros de la Policía Nacional, de la Policía Nacional, se formen en la Academia de Esteve, en el Club Desocupa. Y ustedes dirán, hombre, quizás ahora el SUB, que es el sindicato mayoritario que firmó este convenio, se lo piensa, da marcha atrás, pues no. En la SER hemos preguntado y nos han contestado que, por supuesto, que no van a revertir este contrato que ya vendieron en su día con este entusiasmo. Aquí tienes la primera camiseta que hace oficial nuestro acuerdo de formación con el SUB. Pues muchas gracias, la verdad que, Jolines, que es un honor. Pues hoy ha sido un momento histórico porque el sindicato mayoritario de la Policía, el SUB, ha firmado un acuerdo con el Club Desocupa. Un día histórico. Lo que defienden desde el sindicato es que ellos están al margen de las ideas de Esteve, que simplemente contratan estos cursos y que quizás, gracias a esta formación, salvarán vidas de policías. Pero claro, ¿alguien se imagina qué habría pasado si el sindicato hubiera contratado a la empresa de alguien que utiliza su enorme altavoz en redes para insultar a la Policía Nacional? ¿De verdad alguien cree que este contrato se mantendría un solo segundo? Pero es que más allá de esto, no sé si en el SUB son conscientes de qué supone asociar el nombre de Desocupa al de la Policía Nacional. Es un Africa News completamente nuevo. Cada día salen... Entonces, estoy lanzando el Club Desocupa, sí. Estoy poniendo mi granito de alena para formar a la policía y sobre todo a los ciudadanos. Porque no lo perdamos de vista, ¿eh? El curso que van a hacer los agentes, quienes deben velar por la seguridad de todos, parte de estos principios. Os vais a cagar. A partir del martes, día 20, apuntaros todos al Club Desocupa. Vamos a hacer auténticas máquinas de salvar vidas, vamos a llamarlo. No van a volver a tocar a un puto niño. No vais a tocar a nuestros niños ni a nuestras mujeres. Vamos con todo. Anchoa que se cruza por nuestro camino. Anchoa la plancha. Os vais a cagar. Vamos a hacer máquinas de puntos suspensivos. Anchoa que se cruza por nuestro camino. Anchoa la plancha. En fin, según narra el máximo responsable de esta academia, estos son los valores que inspiran el curso, la academia, por la que en septiembre, sin nada lo remedia, van a desfilar agentes de la Policía Nacional, en teoría, para recibir formación. Y no sé cuál es la solución contra los mensajes de odio, contra los bulos racistas en las redes, pero lo que es seguro es que tener al principal sindicato de la Policía Nacional firmando y reivindicando convenios con la empresa de uno de los difusores de estos bulos, pues no parece el mejor de los principios ni la mejor idea para el cuerpo. Diez y cuatro, nueve y cuatro en Canarias. Hoy en la mesa de análisis de Hora 25, Javier Alonso, buenas noches. Hola, buenas noches. María José Landaburu, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Y Arturo Puente, buena nit. Hola, muy buena nit. Venga, va, enseguida vamos con todo. Hora 25. Pablo Tallón. Diecisiete, nueve y siete en Canarias. Empezamos con el caso Coldo, porque hace pocos minutos hemos conocido que el exministro José Luis Ábalos firmó de su puño y letra uno de los contratos bajo sospecha. David Junquera, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Según la auditoría interna encargada por el Ministerio, Ábalos firmó una orden para duplicar la compra de mascarillas. Inicialmente era de cuatro millones de euros y en pocos minutos el exministro la sustituyó por otra de ocho millones. Todo esto, David, se desprende de esta auditoría que ha obligado al actual ministro Óscar Puente a cesar a dos altos cargos del departamento. De cuatro millones a ocho en menos de una hora, en concreto en 38 minutos. Bastó una firma de Ábalos para que el pedido de mascarillas de transportes a la empresa Coldo se duplicara, como los panes y los peces. Es la conclusión de una de las auditorías ordenadas por el ministro Puente que han derivado en el cese de dos altos cargos en el ministerio. Según el documento, Soluciones de Gestión dijo que eran ocho millones, o lo tomaban o lo dejaban. Y en el ministerio dijeron que sí. En total se pagaron 20 millones de euros a la empresa que está en el centro de la investigación de la supuesta trama de corrupción liderada por Coldo García, ex asesor de Ábalos. Las auditorías revelan además que hubo un trasiego de mascarillas que hizo difícil tener acreditadas las entregas. Que Coldo estuvo al tanto del desembarco de esas mascarillas en el aeropuerto. Que se contrató a la empresa Soluciones de Gestión a pesar de que la suya no era la mejor oferta. Que hubo falta de rigor en la contratación. Y claro, el PP se está relamiendo con el resultado de estos documentos, con el resultado de estas investigaciones. Y ya apunta a Ferraz. Fuentes de Génova creen que el gobierno trata de ocultar la polvareda del caso Coldo y del caso Begoña Gómez con los ceses ordenados este viernes. Vamos a ver cómo evoluciona David Junquera. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Javier, voy a empezar contigo. ¿Qué supone para Coldo esta información que hemos conocido hace pocos minutos? Bueno, vamos a ver. Yo creo que evidentemente para el Partido Socialista y para el gobierno este tema es el más delicado, uno de los más delicados que ha tenido que afrontar en los últimos años. Afecta a Ábalos, afecta a un asesor suyo como Coldo. Es un caso de corrupción y un tema tan delicado como es la venta de mascarillas en el momento de la pandemia. A partir de ahí yo creo que el ministro ha intentado hacer una exposición hoy que ha sorprendido. Yo creo que nos ha sorprendido a todos. Ha sorprendido incluso a los diputados, a los senadores que estaban allí. En el que ha sido muy contundente, ha expresado con contundencia la auditoría, las conclusiones de la auditoría. Las conclusiones de la auditoría reflejan que realmente ha habido graves irregularidades que afectan a Coldo y afectan a los altos cargos del ministerio. Irregularidades como la que se ha relatado ahora, que pasen 35 minutos de 4 millones a 8 millones y luego dos días después otros 5 millones más de mascarillas que tampoco está claro si llegaron todas, si no llegaron todas, cuánto se pagó y a quién se pagó. Ahí es un tema, la auditoría es muy delicada, es muy contundente y a partir de ahí yo creo que el ministro y el gobierno han intentado hacer un cortafuego rápidamente aplicando la primera medida que es el cese de los dos cargos que en realidad era un cese ya que venía prácticamente anunciado porque desde hace tiempo estaban ya investigados y que se suma al que ya había sido cesado en puertos del Estado al principio de todo el caso. Yo creo que a partir de aquí lo que se abren y después de esta intervención para el gobierno y para el Partido Socialista pues hay determinados temas que hay que ver a partir de ahora cómo se afrontan. Lo primero, hay que ver si los tiempos han sido los correctos en la toma de estas medidas. Es cierto que la auditoría se encarga en febrero, las medidas se adoptan en julio, no parece un tiempo demasiado largo pero en medio ha habido una investigación a estas dos personas y hay que ver si se ha actuado a tiempo o no. Y luego en segundo lugar y que es lo más importante, si este cortafuego realmente es suficiente o no porque ahí está el Partido Popular y lo habéis comentado hace un momento lo que está planteando que efectivamente si esto ya se ha constatado y ha habido estas irregularidades tan graves aquí puede haber algo más y esto puede ser el principio de algo más. Y ahí está el desafío del Ministerio de si es capaz de acotar un poco todo esto al Ministerio de Fomento o puede incluso trasladarse y en algún momento entró la Comunidad de Baleares, entró la Presidenta del Parlamento y a ver un poco cómo puede evolucionar todo esto. María José, ¿es suficiente el cortafuegos? Yo quisiera contextualizar esto un poco. No es que se haya abierto una investigación externa, que alguien lo haya denunciado, que un partido político o las fuerzas y cuerpos de seguridad hayan encontrado un hilo del que tirar, ¿no? Es que el propio Ministerio encargó una auditoría externa e independiente e inició el proceso de investigación. Y es más, ha ido a sede parlamentaria y lo ha explicado todo. A partir de ahí vamos a ver el tema. Bueno, las mascarillas, pues hubo irregularidades, vamos, se me ocurren ahora mismo unas cuantas, el hermano de Ayuso, su novio, tantas y tantas de gente que especularon, el primo del alcalde, que especularon y que en el peor de los momentos y con la desgracia de la gente se enriquecieron. Aquí lo que tenemos, por lo que hemos podido ver de la auditoría, es que las mascarillas llegaron. Llegaron el doble, hombre. Yo me pongo en la piel del ministro el 20 de marzo y me dicen primero tenemos ministro cuatro millones y un rato después me dicen que dicen que ocho millones o nada. Yo honestamente no sé lo que hubiera hecho. Creo que las hubiera comprado al precio por debajo. Omar podría no haber sido consciente de que estaba firmando algo presuntamente ilegal, ¿eh? Claro, hombre. No, bueno, ilegal. Por lo visto aquí lo ilegal viene luego. La comisión, la comisión, claro. Si se han producido comisiones, que es lo que podemos sospechar. Y es ahí donde hay que llevarlo a la fiscalía, no solamente depositarlo en sede parlamentaria, como se ha hecho hoy, sino llevarlo a la fiscalía en ese caso y sancionarlo. Pero claro, se lo vendieron por debajo del precio del mercado en ese momento. Las mascarillas llegaron, no como en otros sitios, que se pagaron infinitamente más caras y luego no llegaron. Por tanto, yo sí que creo que hay que investigar aquí. Parece que deja una sombra de duda sobre 25.000 mascarillas que controlaba el señor Coldoy, cuyo destino no está. Esa trazabilidad que dice el informe. Con lo cual, naturalmente que hay que buscarlo y naturalmente si hubo gente en el entorno del ministerio que intentó contratar para sus amigos y llevarse dinero, que esto es el objeto de la cuestión, por supuesto que hay que denunciarlo y que hay que llevarlo con las máximas consecuencias. Desde luego a la fiscalía. Depositar el informe para la opinión pública a disposición de los representantes de la soberanía popular y luego a la fiscalía, que recordemos que este caso también está subyudicio, o sea que está siendo ya objeto de investigación y quizá esto lo estamos conociendo nosotros ahora, pero de tener relevancia penal, obrará en el sumario. Arturo, ¿tú cómo lo ves? ¿En qué papel, en qué situación queda el exministro Ábalos, que además fue alguien de muchísimo peso, exsecretario de Organización del Partido Socialista? Yo creo que el papel en el que queda el exministro Ábalos, que efectivamente es secretario de Organización del PSOE, ahí es nada, cada vez que sale una información nueva queda en peor lugar y eso no quiere decir que ya sea culpable, tenemos que esperar a ver qué pasó, pero es verdad que este informe dice varias cosas y dice, por ejemplo, que la única razón por la que se avaló el órgano de contratación, avaló esta contratación, es que venía recomendado, por decirlo así, por el gabinete del ministro. Yo creo que hay varias cuestiones aquí. Una de ellas es que, precisamente, hablaba el PP de Polvareda. Yo creo, precisamente, que la polvareda judicial que ha intentado levantar el Partido Popular en los últimos meses, ya quizá un año, respecto a otros casos judiciales que nada tienen que ver, pero sobre los que han querido hacer un gran caso y que sabemos que no tienen tantos hechos, han levantado, precisamente, una polvareda respecto a este caso, que sí que sabemos que tiene hechos y que tiene una sospecha real sobre las posibilidades de corrupción. Yo creo que eso ha beneficiado al Partido Socialista, eso ha beneficiado al gobierno, no por nada, sino porque lo ha dejado en un segundo plano. A mí, yo creo que la actuación del ministro abriendo este informe es correcta, pero me gustaría saber si hay más casos parecidos, hay más casos donde se han cobrado comisiones, en cualquier administración, que, por no estar judicializados, ninguno está mirando. Creo que, sabiendo que hay tantos casos, y sabiendo, y es verdad, la mayor parte de los casos que han salido no han actuado con la misma diligencia que en este, no se ha actuado con la misma diligencia que en este. Pero me gustaría saber cuántos casos hay, cuántas sospechas hay, y que más o menos se pudiera aclarar qué pasó en la pandemia, que era efectivamente un momento muy complicado, un momento donde yo tampoco sé que hubiera hecho, yo tampoco sé que hubiera hecho en aquel momento, era un momento muy complicado, porque a lo mejor si no firmabas una orden en aquel momento te quedabas un material sanitario indispensable, pero que después de que pasara todo, una vez estamos en tiempo de paz, por decirlo así, tenemos que saber qué pasó y dar responsabilidades. Pues veremos qué pasa, seguro que seguimos conociendo episodios, entre otras cosas, como decía ahora María José, porque está judicializado el caso, con lo cual iremos sabiendo, pero es que el ministro ha comparecido hoy para dar estas explicaciones, pero también ha hablado sobre el caos o no caos en la red ferroviaria, y hay que decir que Óscar Puente ha evitado la autocrítica, ha atribuido los retrasos a incidencias, a la herencia recibida, y ha pedido paciencia para empezar a notar las mejoras. Hasta este momento vamos a sufrir con cada incidencia, por eso pido paciencia y pido comprensión. Estamos prestando el mejor servicio posible en las peores circunstancias posibles, en las más difíciles. Edu Hernández, buenas noches. ¿Qué tal Pablo? Buenas noches. A ver Edu, el ministro atribuye la cascada de incidencias a varios factores, como las obras en varios puntos, al material envejecido, o a que los nuevos trenes hayan salido defectuosos. Eso sí se muestra convencido de que en los próximos meses la situación va a mejorar. Sí, en principio debería ser en octubre, al menos en lo que se refiere a las obras de Chamartín. Pero de momento lo que vamos a seguir teniendo son aglomeraciones en cuanto falle en unos pocos trenes. Es una estación que está infradimensionada, porque entre enero y mayo de 2019 pasaron por ella 1.360.000 viajeros. Este año, en ese mismo periodo, han pasado 5.800.000. A esto se suma el aumento de las frecuencias y la entrada de nuevos operadores con sus trenes. Así que en este sentido poco más se puede hacer, porque hacer vías nuevas además implica tocar la infraestructura, algo que está generando sobre todo problemas eléctricos en algunas vías y que se van a seguir repitiendo. Porque estamos inmersos en la realización de un enorme volumen de obra en nuestra red. La estación no da cabida a tantos pasajeros. Piensen por un momento que se dan situaciones con tres trenes esperando a salir con 1.600 pasajeros a bordo entre los tres. Porque ahora hay trenes de doble altura de Uigo, hay trenes en doble formación de Irio o de Renfe también. Y se da la circunstancia, especialmente en agosto y especialmente en los días críticos, que hay trenes que llevan hasta 1.000 personas. Como dices, todo esto se atribuye a la escasez de inversión heredada. Estamos pagando la falta de acción de gobiernos que nos han precedido. Por la parte del material rodante, los nuevos trenes Abril de Talgo llevan fallando con frecuencia prácticamente desde el primer día. De hecho, en agosto solo dos de cada diez han llegado puntuales. Algo para lo que Renfe y Talgo trabajan para solucionar, pero lo que el ministro matiza es que el material, el que ya hay, está envejeciendo. No se compra un tren de cercanías desde 2008 y no se compraba uno de alta velocidad desde 2010 hasta la llegada del abril. Y claro, todo esto se acaba pagando. A medida que el material se va haciendo más viejo, la tendencia a la incidencia es mayor. Lo más próximo que tendremos serán los nuevos cercanías, la serie 453, que llegará previsiblemente en 2025. Y mientras el Partido Popular acusa a Puente de haber llevado a cabo una gestión nefasta, Juan José Sanz está mañana en el Senado. Ha sido capaz de desprestigiar en muy poco tiempo la mejor red ferroviaria de Europa. Ha sido capaz de generar un caos circulatorio, ferroviario sin precedentes. Ni una ciudad, ni una provincia española sin incidencias, ni un solo día sin una incidencia. Pero Edu, el ministro Puente lo ve radicalmente distinto y afirma que la red ferroviaria en España funciona, y funciona mejor que hace unos años. Sí, de hecho compara nuestra red con la de otros países como Alemania y asegura que estamos ante un momento histórico para el ferrocarril. Pero nunca ha habido un mejor servicio ferroviario que el que se presta en España en este momento. Cuando un país pretende mejorar, renovar o incluso iniciar un sistema ferroviario, mira siempre a España. Haciendo un énfasis especial en Renfe con su aumento de oferta que mantiene, dice, en cifras generales, la puntualidad. Cada día se mueven en España 532 trenes de alta velocidad, en los que viajan alrededor de 115.000 personas de media al día. Ahora llegan en hora el 76% de esos 532 trenes que se mueven al día. Así que pese a lo que se está viviendo este verano y en los últimos meses, el ministro hace un balance positivo de nuestra red y reitera en que esto se trata de una situación temporal. De hecho, tan positivo hace el balance que ha dejado una afirmación que está siendo muy y muy polémica en las redes. ¿Iría tanta gente en tren y se sumaría tanta gente al tren y se subiría tanta gente al tren si la conclusión fuera que lo que se está prestando es un mal servicio? ¿Son los españoles masoquistas? No. Los españoles se suben al tren porque están en un alto grado satisfechos con el servicio que se les presta. Lo niegue quien lo niegue. Claro, Arturo, mucha gente le está diciendo al ministro en redes, hombre, yo me subo a un tren porque no tengo alternativa, ojalá la tuviera. Es que no hay alternativa para muchísima gente, no sé, no quiero hablar del caso personal porque siempre parece lo más tonto, pero yo mismo utilizo muchísimo el tren, muchísimo. Sobre todo una línea que es la de Barcelona hacia Logroño, Vitoria, Pamplona, depende, por allí alrededor. Y voy en unos trenes donde la puntualidad, en fin, siempre es muy mejorable, donde tenemos problemas cada dos por tres. Entonces, a ver, aquí la cuestión, si intentamos verlo un poco con distancia, la cuestión es que desde hace dos décadas España ha priorizado por delante de absolutamente cualquier otro modelo de tren la alta velocidad. La alta velocidad, que además es un modelo muy concreto, no solamente son vías de alta velocidad, sino que es un modelo absolutamente radial. Todo el mundo sabe que comenzó Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona, ahora se está desplegando, pero todo es epicentro Madrid. Y eso hizo, primero, que hubiera mucho desvío de la inversión hacia la red de alta velocidad y después, a partir de 2013, lo que pasó es que hubo un auténtico, una auténtica debacle en la inversión, crisis económica, etc. A partir de ahí hay dos cuestiones. La primera es, se ha cambiado, se ha revertido la cuestión de la inversión, es decir, se está invirtiendo ahora en red convencional, red convencional que incluye cercanías, que es lo que utilizan, bueno, las cifras cantan, más de 300 millones de viajeros en red de cercanías por veintitantos, no me quisiera equivocar, en red de alta velocidad. O sea, lo que utiliza la gente más son cercanías. Se ha revertido, es decir, estamos invirtiendo, estamos recuperando la inversión en red convencional, un poco sí, pero ni con mucho, todo lo que falta para llegar a los estándares de inversión que teníamos hace unos 15 años. Eso por una parte. Pero segunda, y en segundo lugar, la cuestión de invertir, la cuestión de priorizar todo el rato entre el de alta velocidad, estamos seguros de que es lo que contenta más a los viajeros, porque yo tengo muchas dudas, yo vuelvo a mi caso, tengo muchas ofertas de Renfe, ahora de Barcelona, por ejemplo, Barcelona a Logroño. Hay muchas ofertas de Renfe, que es que me vaya, pase por Madrid, pase por Madrid para ir de Barcelona a Logroño, que la gente lo visualice en un mapa. Además, con el problema añadido de que me bajo en Atocha y para hacer el transbordo me tengo que subir en Chamartín, por tanto me voy en taxi, supongo que es la idea, o en metro, en Madrid. No tiene ningún sentido hacer esto, pero es que es el viaje, es el trayecto más corto que me hace Renfe. ¿Esto tiene algún sentido? Yo creo que no. A partir de ahí, los problemas puntuales en los que el ministro tiene razón en decir que cuando ha subido la inversión, es verdad, se ha mejorado la inversión. Yo creo que no lo suficiente, pero en los últimos dos años se ha mejorado la inversión, tanto por ejemplo en cercanías de Rodelías en Cataluña, que yo lo conozco bien, como también en tren convencional y también en alta velocidad. Ahora bien, yo creo que hay que darle una repensada al modelo ferroviario porque es evidente que algo ha pasado en España con los trenes. Claro, María José. Arturo tiene razón, es decir, cuando inviertes, cuando haces obras, hay más incidencias, ahora estamos sufriendo el efecto de inversiones, pero ya hace años que la gente tiene la percepción de que no funciona como tendría que funcionar. El ministro dice no, la gente si no, no lo cogería. Bueno, no, lo coge y lo sufre. Claro, porque los trabajadores nos levantamos por la mañana y decimos, cogemos el avión privado, nos espera el chofer y el coche oficial, o no, mira, vamos a ir en tren para juntarnos y hacer amigos. Por socializar. Obviamente, esta es una de las cosas que le pasa a Puente a menudo, que suele, bueno, tiene a veces razón en cosas que dice, pero luego se lía el mismo y se pica y entonces acaba diciendo cosas que, hombre, obviamente no tienen ni pies ni cabeza como esta. Obviamente los trabajadores, por eso es tan importante el tren, porque es la clase obrera, somos los trabajadores y las trabajadoras quienes la necesitamos, son los territorios más aislados, más pobres quienes más la necesitan. Y por tanto estoy totalmente de acuerdo con Arturo en la reflexión sobre la alta velocidad. Somos el segundo país del mundo con más alta velocidad. ¿En serio? O sea, de verdad. Pero el séptimo en viajeros. Efectivamente. Que es curioso. Claro, porque es otra de las cosas, pues eso, que sirven para determinadas élites, básicamente, y esta es la realidad. Porque también cuando bajamos las personas con menos recursos, pues fíjate, desde el BlaBlaCar al autobús, el AVE, precisamente, no es un medio de transporte barato. Y yo creo que efectivamente aquí ha habido un error de concepción que a partir del 2012, mira, entre el año 12 y el 13, se cerraron 43 líneas de cercanías y radiales. Y a partir de ahí, venga y venga y venga. Y efectivamente, entre el 18 y el 23, casi se han duplicado de 4.310 millones de euros a 7.397. ¿Todos estos van a ir a lo que de verdad necesitamos? Pues me gustaría ver el desglose y me gustaría decirle al señor Puente que, por favor, para que dejemos de contaminar con los jets privados. Por tanto, es importante aquí un cambio de paradigma. Entender el valor que tiene el tren. Otro de los elementos, a nivel económico, solamente el transporte de mercancías en este país a través de tren es un 2%, cuando la media en Europa es un 20%. Es que el corredor mediterráneo todavía no está acabado. Claro, quiero decir que es que son múltiples factores sociales, económicos, de vertebración territorial que exigen un planteamiento serio, una inversión suficiente y luego reflexión al respecto de dónde es necesario Extremadura. Yo creo que solo decir tren y Extremadura habrá miles de oyentes que nos estén escuchando y digan, madre mía, ¿no? Lo que nos cuesta movernos, fíjate, a Madrid, pero no solo a Madrid. Ya si quieres hacer algún otro viaje periférico, pues ya es que es muchísimo más complicado. Y esto sí que diferencia a los ciudadanos, entre ciudadanos de primera y de segunda, los servicios básicos fundamentales. Este es uno. Javier. Bueno, yo coincido con lo que están planteando. Evidentemente, esto no es un problema que se haya producido en los últimos años ni en los últimos meses ni se puede responsabilizar a Óscar Puente de los problemas que haya en Chamartín o en Andalucía, que tenemos también muchos problemas. Prácticamente hay una avería cada 48 horas. Pero el problema es más profundo y el problema es un problema que viene de una planificación defectuosa durante mucho tiempo y de una falta de inversión planificada, especialmente a raíz de la crisis económica. El marco que dibujaba el ministro hoy, aunque es verdad que cometía algún error y decía algunas cosas contradictorias, como habéis comentado, pero el marco que dibujaba en realidad lo planteaba. Sí, ha evolucionado mucho la red ferroviaria en España. Hay muchísimos más trenes. Ponía el ejemplo del AVE, ¿no? Empezó con seis trenes entre Sevilla y Madrid y ahora hay 532. Son 115.000 viajeros diarios. Evidentemente, hay mucha más frecuencia, hay muchos más viajeros, hay muchas más conexiones. Todo eso es cierto. Pero de eso no se puede derivar que el servicio de trenes sea el mejor que hemos tenido. ¿Por qué? Porque a lo mejor se ha crecido con una planificación adecuada. No se ha compasado la inversión y el mantenimiento con las dimensiones que estaba alcanzando la red. No se han establecido prioridades adecuadas. Y hay elementos, por ejemplo, en la antigüedad de los vehículos, que el ministro lo ha expuesto hoy. Esto lo estamos viendo prácticamente en todas las comunidades autónomas. Tenemos muchos vehículos que están muy antiguos, que están obsoletos, que tienen problemas de mantenimiento. El otro día el AVE que se averió entre Sevilla y Málaga era del año 92-93. Es decir, que estamos hablando de vehículos ya muy obsoletos, que tienen problemas de mantenimiento y que derivan en avería. Y ese es un problema que el ministro hoy ha puesto encima de la mesa porque es una realidad. A partir de aquí, ¿cómo se plantea esto de cara al futuro? Es cierto. Ahora mismo da la sensación de que hay un ritmo mayor de inversiones, que hay un ritmo mayor de mantenimiento. Pero esto es un trabajo que tiene que llevar mucho tiempo, un trabajo de planificación y un trabajo que no es de una legislatura, sino que es mucho más ambicioso. Y en medio de todo esto, y aquí introduzco otro elemento, ya que se ha mencionado el tema de los rodalíes, está el tema de cómo van a quedar las cercanías de todas las comunidades autónomas en los próximos años. Ahora mismo está firmado con Cataluña, me parece que ese fue el pacto con Esquerra. El traspaso del rodalíes de algunas líneas con una inversión asociada necesaria, porque evidentemente tienes que compensarlo con una inversión. Y eso va a abrir un debate en el resto de comunidades autónomas, en Andalucía ya lo ha abierto, en torno a si pedirlo o no pedirlo. Y a partir de ahí también se va a abrir el debate, el discurso del agravio, que lo va a acentuar mucho el Partido Popular en sus 11 comunidades. Es decir, va un modelo distinto para Cataluña que para el resto de España. Y todo esto va a derivar y va a agrandar la polémica en torno al funcionamiento de la red ferroviaria en los próximos años. Va a ser un tema importantísimo, porque ahora que citabas Cataluña, no lo olvidemos, se dice mucho, el Prusés empezó con el estatut. No, 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 no. El malestar empieza seguramente precisamente con la red de rodalías, de cercanías de Cataluña. La gente estaba cabreadísima. Si lo recordáis, Magdalena Álvarez fue ahí a prometer una lluvia de inversiones. ¿Qué ha ido pasando? Lo presupuestado no se acababa ejecutando. Y esto ha pasado sistemáticamente durante muchos años. Entonces la situación es esa. Esa fue seguramente la semilla de un malestar que después fue creciendo, que después algunos aprovecharon. Y eso ha ocurrido. Imaginemos en otros puntos. No será un Prusés, pero el malestar tiene la fuerza de originar eso, un movimiento como es el movimiento independentista. En fin, hay otro problema enquistado en nuestro país, que son los menores no acompañados, que no son los menores el problema. El problema es la gestión política que se está haciendo, los recursos que se están destinando. ¿Cómo se está gestionando este debate? Hoy ha habido reunión entre el presidente del gobierno y el presidente canario. A la vuelta, lo analizamos. Hora 25 Pablo Tallón 10 y 32, 9 y 32 en Canarias. Seguimos con Javier Alonso, María José Landaburo, Arturo Puente. El gobierno y Canarias presionan al PP para acordar el reparto de niños y adolescentes migrantes no acompañados. Como decíamos, la reunión sobre migración entre Pedro Sánchez y el presidente canario Fernando Clavijo termina sin grandes avances, más allá del compromiso de invertir 50 millones de euros adicionales para abordar la actual crisis. Sánchez descarta, por lo menos de momento, aprobar por decreto este reparto obligatorio de menores, pero se compromete a intensificar las negociaciones con el PP para reformar la ley de extranjería después de la votación fallida en el Congreso hace justo un mes, Nicolás Castellano. La única solución posible pasa por cambiar la ley de extranjería. Tanto el gobierno del Estado como el canario insisten, lo tienen claro, y han vuelto a lanzar el recado claro y explícito al PP para que justo un mes después de haber tumbado en el Congreso la propuesta para reformar la norma recapacite y apoye ahora en septiembre un nuevo intento de sacar adelante un texto que dote al Estado de competencias para hacer la reubicación de estos niños y adolescentes desde la frontera sur española, no solo Canarias, sino también Ceuta y Melilla, de manera mucho más fácil. Sánchez y Clavijo han acordado más financiación, 50 millones más para la acogida migratoria, pero como se ha encargado de recordar el ministro que coordina la política migratoria del gobierno y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, sin los diputados del PP, no hay figura legal posible para agilizar estos traslados. Que se coloque final en la solución histórica de tener una proposición de ley, un decreto ley, la fórmula que acordemos para cambiar el artículo 35 de la ley de extranjería o no, que pase a la historia diciendo que ha sido de los partidos que lo impiden. Un socio del PP, el presidente canario, que gobierna con los populares en las islas, también le ha pedido que ahora sí apoyen un nuevo camino parlamentario para fijar una fórmula fija para esos traslados, que no dependa de la solidaridad arbitraria de cada región, como es hasta ahora. Fernando Clavijo, un poco más optimista. Especialmente la del Partido Popular, obviamente, porque no solo es el grupo mayoritario de la Cámara, sino que gobierna mayoritariamente en más de 10, 11 comunidades y que, insisto, lo que nos separa para alcanzar un gran acuerdo es muy poquito. El presidente canario ha valorado como positiva esa reunión, pero dice que no estará satisfecho hasta que no vea la reforma de la ley de extranjería de manera explícita. También considera positiva la gira que Pedro Sánchez inicia el martes en Mauritania, Gambia y Senegal, de donde han llegado la práctica totalidad de las 23.000 personas que han alcanzado el archipiélago canario en lo que va de año. Pues a todo esto, el presidente del Cabildo del Hierro, el socialista Alpidio Armas, lamenta que la reunión no se haya producido en su isla, a pesar de que, según cuenta, es la que sufre con diferencia una mayor presión migratoria. Lo ha dicho en el Hora 14 con Laura Gutiérrez. Supongo que responderá causas logísticas y operativas que a mí se me escapan, pero de verdad que con todo mi respeto hacia La Palma y hacia todas las demás islas. Pero el problema de Canarias en este momento es un problema del hierro. Bueno, ha llegado más inmigrantes en este último año que la población del hierro. Y de los 18.000 o 20.000 inmigrantes que han llegado a Canarias, pues la mitad ha llegado, más de la mitad ha llegado al hierro. Pues precisamente hoy ha llegado a la isla del hierro un cayuco. Había uno de los tripulantes que directamente ha llegado muerto. Era un cadáver ya lo que ha llegado. Viajaban unos 200 supervivientes, un poquito menos, varios de los cuales con síntomas de hipotermia. Y también iban seis bebés a bordo. En fin, María José, esta reforma hay que acordarla con el Partido Popular. No hay otra. A mí es que me da muchísima vergüenza esto, de verdad. Me parece que no sé cómo se pueden acostar por la noche quienes votaron en contra. Junts también, por cierto. Sí, 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 sí. Con Vox. Con Vox, pero Vox lo doy por descontado. Si fueron a las puertas de un orfanato, que dentro hay cunas, que hay niños. Yo también quisiera decir que... Yo tengo dos niños en acogimiento, te lo decía antes. Lo he dicho más veces, ya son universitarios y son muy mayores. Te han dado permiso ya para... Sí, sí, ellos me dan permiso y además se indignan mucho con estas cosas. Pues en el centro de Hortaleza estaba mi hijo, en una cuna, con otro montón de niños. Y fuera fue gentuza, ¿sabéis? De estas de Vox. Sí, 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 sí. A insultarles. Y yo pienso, de verdad, porque todavía mi niño era un bebé, pero los que tengan capacidad, esos niños de siete, de ocho años, de doce, de qué... Por favor, mira, es que no es una cuestión económica. Es que ya hay que desenmascararles. Decían, he escuchado a la señora Gamarrea esta mañana, que es que claro, hay que darles infraestructuras y dinero, pero oiga, si el año pasado el gobierno les puso 20 millones de euros y hasta 13 comunidades no acogieron ni un niño, ni uno. Y las voy a leer, porque me parece que es vergonzoso. Pues mira, Galicia, Extremadura, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, La Rioja, el País Vasco... ¿De verdad? ¿No podían acoger una decena de niños? ¿De verdad? Es que yo, de verdad, creo que esto es delictivo. Hablábamos antes... Hablabas, has hecho la introducción estupenda sobre los bulos, el odio. Es que esto sí que es un delito de abandono de menores. Yo, de verdad, me parece una vergüenza increíble que los instrumentalicen, que son niños, que podrían ser blancos y rubios como los suyos, pero no son negros, y eso debe ser que les duele menos, pero son criaturas que tienen todo el derecho a formarse, a educarse y a participar de esta sociedad. Que somos una sociedad acogedora, de verdad. Que no nos merecemos esta gente votando estas cosas. No nos la merecemos. Y deberíamos tomar nota. Es que no hay que perderlo de vista. Mientras el debate político se usa para un pim pam pum, un desgaste, quien sufre las consecuencias son estos chavales, estos chavales que necesitan servicios dignos, que necesitan oportunidades y que ahora no las están teniendo. Pero es que todo esto se mezcla, se mezcla, con ese debate, con cierto aroma xenófobo, racista, que va surgiendo sin ir más lejos. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, estos días diciendo es que claro, yo iba en un ferry y empezaron a aparecer marroquíes y ya sabemos cómo acabará esto, como Francia. O sea, ayer Cuca Gamarra decía, bueno, Albiol ha dicho lo que todos pensamos. Y nos preguntábamos, ¿Cuca Gamarra está fijando la posición del Partido Popular? ¿Está diciendo que es la de Albiol? Pues Borja Semper hoy no saca de dudas. Que clama al cielo, es una auténtica vergüenza que el presidente del gobierno haya esperado a finales del mes de agosto para reunirse con el presidente. Estas son las críticas de Borja Semper a esta reunión que ha habido entre el presidente del gobierno y el presidente Canario. Hoy ha habido esta reunión, el Partido Popular dice, es que no le importa nada a Pedro Sánchez, los inmigrantes, ni los menores, lo están utilizando, lo usan para un discurso. Pero en todo este contexto, insistimos, está Semperco y dice, bueno, Cuca Gamarra ayer ya dijo lo que tenía que decir y no soy yo quien la va a contradecir. Es la misma posición que ayer, efectivamente, explicó y dejó bien zanjada a la señora Cuca Gamarra, por supuesto. Por supuesto. Con nada. Dice Semper, Javier. Bueno, yo la verdad dudo mucho que esa posición sea la unánime dentro del Partido Popular. La verdad, me cuesta creerlo. Y me cuesta creerlo por lo que veo, por ejemplo, en Andalucía, que el presidente Andaluz no ha expresado esa posición hasta el momento, más bien se ha desmarcado de esa posición, tampoco veo esa posición en Canarias o veo esa posición en Ceuta. Ahora bien, el problema es que esa posición se imponga, que se siga introduciendo ese discurso que en realidad viene de Vox y que eso acabe derivando en la dificultad de alcanzar un acuerdo que es imprescindible. Y ahora comentabas y coincido con dos cosas que habéis comentado. Este no es un problema económico ni de recursos, desde luego no es un problema de seguridad, ese no puede ser nunca el enfoque, pero sí hay un problema de cómo dar el trato que se debe dar a unos menores y que debe dar el Estado español a unos menores que llegan, que llegan huyendo de sus países y en unas situaciones muy delicadas. ¿Y cuál es la respuesta que se debe dar y cómo se le debe atender a esos menores? ¿Y qué capacidad tenemos y qué recursos para darle esa respuesta? Y en esa línea yo creo que hoy, con lo de destinarles 50 millones de euros más a Canarias, se da un paso, bueno, son los mismos del año pasado, pero se da un paso. Creo que es muy importante que se apruebe esa reforma de la ley de extranjería, pero es verdad que esa reforma de la ley de extranjería, a mi juicio, no es suficiente. Esa reforma lo que viene a plantear es que cuando los recursos de Canarias, de Ceuta y de Melilla, estén por encima del 150%, como ocurre ahora, el Estado pueda distribuir los menores entre distintos territorios de España. Y eso es necesario, pero faltan otras capas dentro de este acuerdo. Las cifras que tenemos ahora mismo son llamativas, la evolución que ha tenido. El número de menores en España, inmigrantes que han llegado de forma irregular, se ha incrementado un 220% en los últimos ocho años, según recoge la propia memoria de la proposición de ley de la ley de extranjería. Este año han llegado 31.000 inmigrantes irregulares a las costas españolas. Y aquí hay varias realidades distintas. Está la realidad de Canarias, que este año se ha desbordado. Tiene más de 5.000 menores y con 22.000 inmigrantes. Luego está Andalucía, que es la segunda que recibe más inmigración irregular, que ha recibido 3.300 inmigrantes y tiene 670 menores. Y luego está la realidad de Ceuta, que en realidad, en términos cuantitativos, tiene menos recepción de inmigrantes irregulares, pero claro, es una ciudad más pequeña y con menos recursos. Y con estos datos, yo creo que lo que hay que intentar es encontrar un modelo que dé respuesta a los problemas que están surgiendo. Uno de ellos, la ley lo que avalaría, básicamente es obligar al reparto como el que se ha hecho el último. El último, la distribución, creo que eran 430 menores. Esa cifra, para los números en los que nos estamos moviendo ahora mismo, en Canarias o en Ceuta, no resuelve un problema a largo plazo. Y de hecho es que no se cumplen. Es que en 2023 ya se acordó y la mayoría no se acabaron distribuyendo. Efectivamente, pero aunque lo hubieran hecho, el problema seguiría ahí. Porque realmente no se ha hecho nunca. Esas comunidades, no se ha hecho un trabajo en todas esas comunidades para prepararlas, para definir cuántos inmigrantes menores se pueden acoger en cada de esas comunidades, qué recursos, y no se trata solo de atenderles mientras llegan a los 18 años. Se trata de ver cuál es la respuesta que se le da a partir de que cumplan la mayoría de edad. Y luego hay otro elemento que se está produciendo y está produciendo desajuste en los sistemas, que es que es cierto que la población adulta que llega a Canarias depende del Estado y el Gobierno está haciendo traslados para reubicarlos, como es lógico y como cumple de acuerdo con la normativa, en distintos puntos de España. Dentro de esos adultos que llegan, los hay que son menores y se identifican a posteriori. Y esos menores luego los están reubicando en las propias comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, tiene 670 menores en los centros de acogida de menores que tiene y de esos, 515 no han llegado ni por las fronteras andaluzas ni con los acuerdos, porque Andalucía el acuerdo lo tiene con Ceuta, ni con los acuerdos que tiene con Ceuta para llegar. Están llegando porque llegan con apariencia de mayoría de edad y la Fiscalía, una vez en Andalucía, determina que en realidad son menores. Y eso está provocando desajuste en el sistema y eso también tiene que resolverse dentro de todo esto. Por eso digo que hay que reformar la ley de extranjería, hay que incrementar los recursos económicos, pero aparte de eso hay que revisar el modelo porque hay que dar una atención adecuada a todos esos menores, que no es solo alojarlos, que hay que darles una atención adecuada. Claro, en el marco de todo esto, son significativas las palabras del presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, que hace unos días pedía ayuda al resto de comunidades, hablaba incluso de emergencia humanitaria. Se puede interpretar como un mensaje a otras autonomías, se puede interpretar también como un mensaje dentro de su propio partido. Él dice, este es un reto que nos compete a todos. Si todos asumimos que este es un asunto de todos, el asunto dejará de ser un problema para Ceuta, para Canarias y para otras comunidades que puedan verse especialmente tensionadas. Eso es clave, porque asumiendo que es un asunto de todos, se tratará de manera solidaria, de manera responsable y con sentido de Estado. Lo que pasa es que no sé, Arturo, si van a ser capaces de abstraerse, dejar al margen esta guerra partidista, este cálculo constante, y realmente acordar una política de Estado, insistimos, para que gente que ahora lo está pasando mal, pueda tener una vida digna. Es que el presidente de Ceuta tiene toda la razón. Es decir, ¿qué sentido tiene que quien sufre en este caso un problema que es de índole humanitaria, y evidentemente se lo tenga que comer con patatas ellos solos, como si los demás no tuviéramos nada que decir aquí? No, 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 señores, es que esto es un problema de todo, yo diría de toda la frontera sur de Europa, si nos ponemos a hablar, pero por supuesto de todas las comunidades que forman el Estado faltaría más. Yo, escuchando las palabras de Xavier García Albioli, y como se refería a Francia, yo pensaba, ¿no pensará el PP, también Junts, por cierto, y otros partidos, pero no pensará el PP en Francia precisamente para ver qué le pasa a las derechas cuando compran los marcos de la extrema derecha enteros y verdaderos, que se quedan en nada. Es decir, comprar este marco y hacer un problema político de unas llegadas de menores, que por cierto, yo separaría, una cosa son las llegadas de todo tipo de inmigrantes, Andalucía, hablábamos de 30.000, en Canarias esperan unos 50.000 personas, personas de todas las edades, inmigrantes este año, pero no tiene nada que ver con los números que manejamos sobre menores. En Canarias se contabilizan en torno a 6.000, si estoy actualizado en la cifra. Es decir, y los traslados que se estaban haciendo, pues es que es un 10% o menos los traslados que estaban propuestos. Por tanto, es un problema, que el problema evidentemente no son las personas que llegan, sino es un problema de gestión política, que no es de unas cifras tan, tan, tan apurtadas. Dicho esto, yo sí creo que hablando de la gestión política hay un problema de recursos y hay un problema de competencias. Yo creo que hay un problema de recursos en la medida de que hay muchas comunidades autónomas que consideran que están infrafinanciadas y que no les dan, en esta materia, que consideran que no tienen recursos suficientes. Esto en muchos casos, en muchísimos, es una excusa, es una excusa, pero que se podría acabar ofreciendo recursos, dotando presupuestariamente. Y dos, las comunidades autónomas que no estén dispuestas a ejercer sus competencias, porque la competencia de, me da igual, de cualquier comunidad autónoma que esté, lo más al norte posible, también es atender a los menores inmigrantes que llegan por la frontera sur. Por supuesto que lo es. Y aquellas que no estén dispuestas a ejercer sus competencias, pues que sean traspasadas al Estado y que el Estado las asuma como propias y por supuesto no las tendrá que financiar el Estado, evidentemente, si no las quieres asumir. Y yo creo que es un problema de gestión política de este tema. Ahora bien, claro, para esto que estamos hablando hace falta reformar la ley y nos encontramos con este problema enorme de encaje. Porque aquí la cuestión es, ¿el PP es capaz de llegar a pactos de Estado con un Vox a su derecha que le está todo el rato comiendo el terreno? Yo creo que sí, que podría hacerlo. Ahora, tienen que hacer un giro de 180 grados respecto a las posiciones que están teniendo, que es todo el rato comprarles y comprarles el marco de que esto es un grandísimo problema político y que quien lo hace muy mal es el gobierno y no quien está generando, o sea, quien está haciendo, convirtiendo eso en un problema que no debía de serlo. María José. Bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo. La inmigración no es un problema coyuntural, es un problema estructural que acompaña a la humanidad desde sus orígenes. Pero en este momento, y si hablamos de la frontera sur de Europa, resulta que tenemos en Sudán, casi 8 millones de personas desplazadas, una guerra en Mali que dura 12 años. De Mauritaria, ni os cuento cómo funciona esto. Y es lógico, la gente busca supervivencia y aunque mueran 33 personas al día, como está pasando, que contabilicemos, claro, van a hacerlo porque prefieren lanzar a sus hijos al mar sabiendo que pueden morir para que sobrevivan. Y a mí, yo no sé cuál es el objetivo del viaje del presidente del gobierno que se va a producir mañana, ¿no? Sí, en los próximos días, sí. En los próximos días, no sé muy bien cuál es, pero si es convertir en una jaula a estos países, no estoy de acuerdo. Hay que trabajar en origen, claro que sí, pero para alimentar el desarrollo, para intentar que accedan a una vida digna, para invertir en eso, no para convertir África en una gran jaula. Y sobre todo esto, hay una, en mi opinión, hay una clara posición ideológica que es nosotros, ellos, superiores, inferiores, ricos y pobres. Y ayudaría muchísimo a que este país evolucionara contra el racismo si no hacemos leyes racistas. Yo creo que eso sería de mucha ayuda. Por ejemplo, las devoluciones en caliente, etcétera, etcétera. No es un problema fácil, desde luego, no quiero simplificarlo, pero es una situación estructural, es que cada vez, es que va a seguir funcionando así. Los derechos de asilo y refugio, ya si nos ponemos, ¿cuántos refugiados palestinos hay en España? Cero, cero. Hacemos leyes destinadas a, bueno, pues a, a esto que digo, a, a, a ignorar que hay un mundo pobre y un mundo que merece sobrevivir y con el que tenemos que trabajar. Y esto no es buenismo, es necesidad, porque si no, sí que vamos a tener problemas de verdad y sí que la inmigración se va a convertir, bueno, pues en eso, en que no, no tengamos las respuestas suficientes para darles, porque las van a demandar. Es que las políticas de muros, que mucha gente dice levantar muros, ¿no? Trump sin ir más lejos es uno de los grandes partidarios de los muros, aunque Biden también ha hecho políticas con el muro, tampoco lo olvidemos, pero en cualquier caso, estas políticas al final no acaban siendo útiles. La gente acaba migrando porque es la historia de la humanidad. Con lo cual, alguna solución, Javier, habrá que encontrar. Sí, de hecho, las rutas van cambiando conforme se van adoptando medidas de seguridad en unos puntos, van cambiando hacia otras zonas. Ahora mismo lo estamos viendo, en España está evolucionando. Hay zonas que hasta hace poco no tenían tanta llegada de inmigración irregular y ahora están recibiendo más. La zona de Alicante o la zona de Baleares o incluso la zona de Murcia están recibiendo más inmigrantes irregulares que antes. Y en cambio, por ejemplo, la zona de Cádiz, que tradicionalmente recibía mucho, este año ha caído casi un 50% con respecto a años anteriores. Es decir, las rutas se van adaptando en función de las medidas que se van tomando por parte de los países y el de origen y en los países de destino. Evidentemente, yo confío en que alguna solución se encuentre y que en algún momento se consiga sacar esto del ruido político. Yo creo que puede que se consiga. Me da la sensación de que puede que se consiga. Para eso, pues yo creo que el gobierno tiene que intentar, creo que tiene que darle juego a comunidades que están manteniendo un discurso más permeable y quizás no están teniendo el juego que deberían y me pongo en el ejemplo de Andalucía, pero por ser la comunidad que gobierna el PP más grande de España y por ser una de las principales afectadas, y quizás le podía dar un poco más de juego. Tiene que abrir un poco el terreno y luego el Partido Popular tiene que entender que esto es una cuestión de Estado y una cuestión que tiene que estar al margen de los cálculos políticos y de las polémicas políticas. Tiene que estar al margen porque hay que dar una solución y yo creo que en eso se puede encontrar algún punto. No sé si va a ser esta ley de extranjería o va a tener que incorporar a la ley de extranjería algunas medidas adicionales. Igual tendrán que negociar de alguna forma, pero yo creo que los dos grandes partidos saben que tienen que encontrar una solución a esto. Arturo, por ir cerrando este debate. Sí, me sorprende también el hecho de que no hablemos de la directiva europea de inmigración la última aprobada en abril pasado era una directiva aprobada y que estuvimos todos de acuerdo digamos así entre países con gobiernos de extrema derecha donde aquí lo que hicimos fue adoptar este marco securitarista adoptar este marco de levantar más muros. Y poder pagar por no acoger que es algo terrible. Sí, sí, dinero directamente. Sí, sí, si usted no quiere acoger inmigrantes pague usted tanto y esto vale una vida de una persona. A mí me parece que es una directiva terrible, terrorífica y que creo que fue una grandísima oportunidad por ejemplo aquella ha habido más desaprovechada para abordar este tipo de temas. Es ahí, es en el debate europeo donde tenemos que abordar estos debates. A partir de aquí, sí, sí, ya modificaremos leyes nacionales pero o abrimos el debate al tema europeo o estaremos solucionando, poniendo parches. No dejamos todavía el discurso racista, xenófobo porque 10 y 53, 9 y 53 en Canarias, lo decíamos antes, llevamos toda la semana debatiendo sobre cómo combatir las noticias falsas, los mensajes de odio en las redes. El debate, como saben, se ha intensificado tras los bulos racistas que se han lanzado con el asesinato de un niño de 11 años en un pueblo de Toledo. Bulos como los del Ultra, Daniel Esteve, que es el máximo responsable de Desocupa. Una criatura de 10 años y un chaval de 16 años, ya sabemos de quién es culpa esto. Debilitamos a la policía, dejamos entrar a los que dejamos entrar cada día por arriba, para abajo, por en medio y se están cargando a nuestros críos, a tu hijo. Esteve lo dejó caer en este vídeo y también en este posterior. A un crío de 10 años, 11 puñaladas. Parece ser que dicen que presuntamente es un joven landés. A mí no me sorprende. 11 puñaladas a un crío. Parece ser, a mí no me sorprende. Claro, es que entran por aquí, entran por ahí, están matando a nuestros niños. Este discurso se estaba haciendo cuando todavía no se sabía que el asesino era un joven de aquí, español, españolísimo, 20 años. Pues bien, a pesar de esto, el SUB, que es el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, no se plantea rescindir el contrato con el Club Desocupa, es decir, el club que dirige el mismo Esteve. Esto lo está contando la SER, lo está contando nuestro compañero Javier Bañuelos. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Javier, y no solo no se plantea rescindir el contrato, sino que esta misma semana ya se ha abierto la inscripción para que los agentes de la Policía vayan a formarse a este Club Desocupa de Esteve. Sí, los cursos siguen adelante, el acuerdo sigue plenamente vigente, porque en el Sub no se han planteado ni se plantean dar marcha atrás. De hecho, nos dicen que por supuesto que seguirán adelante con esa alianza con el líder ultra de Desocupa. Literalmente, Pablo, nos aseguran desde el Sub que si gracias a estos cursos y dado el incremento de violencia en las calles logran salvar la vida de un solo policía o de un ciudadano que requiera su ayuda, solo con eso nos dicen se vería compensado con creces toda la presión política, la de la propia policía y la de los medios de comunicación que a su juicio tan injustamente están tratando al Sub por este convenio, aunque bueno, no hay que olvidar que este acuerdo es el que ha provocado ya también bastantes críticas internas, de hecho, dimitió el número 2 del sindicato Neuskadi y también hubo un golpe sobre la mesa de los comités de Acoruña y de Málaga que se han negado a participar en este polémico convenio. Así que lo dicho, la alianza entre el Sub y el dueño de Desocupa continúa en el sindicato unificado de policía, no ven motivos, nos dicen para romper, pese a que el Ultra, lo hemos escuchado antes, Daniel Esteves se sumaba a esa teoría de los inmigrantes como autores del asesinato del pequeño Mateo en Mocejón. El propio líder de Desocupa, de hecho, se jactaba así esta semana de la investigación que ha abierto la Fiscalía por esos supuestos delitos de odio. Delito de odio, me descojono. Pues eso, en agosto, como está todo chapao, delito de odio para arriba, delito de odio para abajo. Bueno, el Sub defiende que están al margen de lo que opina el dueño de Desocupa en su vida particular, por tanto, el acuerdo sigue vivo. De hecho, como decías, el pasado 20 de agosto comenzaron ya las inscripciones para recibir ese curso de defensa personal que comenzará en septiembre. Es que hay tantas cosas que se podrían decir de, no, estoy al margen de las opiniones. Bueno, ¿qué pasaría si en vez de soltar estos bulos, este odio contra los menores, lo soltase contra la Policía Nacional? Si fuese alguien, pues no lo sé, condenado por cualquier delito. De verdad, creemos que la Policía Nacional, que el sindicato, porque no es la Policía Nacional, es el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, mantendría un solo segundo este contrato. Pero es que luego dicen, hombre, si nos vale para salvar la vida de una persona, habrá valido la pena. Luego también nos cuentan que es que resulta que los formadores, la mayoría son policías, son guardias civiles, ergo, no hace falta recurrir al Club Desocupa para recibir esta formación. Pero en fin, Javier, el Ministerio de Interior, recordemos que a través de la Abogacía del Estado, sigue estudiando este convenio firmado entre el SUB y Desocupa. Sí, la investigación lleva su tiempo, hasta mediados de septiembre aproximadamente, no se esperan las conclusiones. Es una investigación doble, por un lado, la Dirección General de la Policía sigue investigando si los policías en activo, pagados por el Club Desocupa, que van a dar esos cursos de defensa personal, cumplen o no los requisitos de compatibilidad que establece la ley para los funcionarios que quieran pluriemplearse en la empresa privada. Ese expediente aún ha culminado, tampoco el informe que Interior ha encargado a la Abogacía del Estado, en este caso, para determinar si el convenio entre el SUB y Desocupa vulnera la normativa sobre subvenciones públicas que el Ministerio da cada año a este sindicato. Pues veremos, a nosotros el portavoz nos dijo aquí ni un euro público va a ir a parar a Desocupa a través de este convenio. Veremos que concluye esta investigación. Javier Bañuelos, gracias. A vosotros, un abrazo. Venga va, una pequeña pausa y a la vuelta lo comentamos. Son las 11, las 10 en Canarias. En la cadena SER, en la cadena SER, hora 25, Pablo Tallón. Y no solo eso, sino que también es viernes, que esto quiere decir que arranca el fin de semana y que muchos de ustedes quieren saber qué tiempo va a hacer. Así que vamos a saludar a Jordi Carbó. ¿Cómo estás, Jordi? Muy bien, buenas noches. ¿Y con buenas noticias o no? A medias, para todos los gustos. Venga. Bueno, a los que no les guste el calor y el bochorno, que esperen. A lo mejor dentro de un mes ya no hará tanto, pero estamos en las fechas que estamos y es lo que toca. Pero tenemos soluciones, ¿no? Que es la playa. Y por eso vamos a empezar por ahí, con algunas advertencias, algunas recomendaciones de mucha precaución, atentos a las banderas. Mañana en las playas de Galicia y el Cantábrico, también en las de Almería y Murcia y el domingo en el Mediterráneo. Es decir, en el Mediterráneo mejor bañarse mañana que el domingo porque el estado de la mar se va a complicar bastante. ¿Qué pasa la tierra adentro? Pues un poco lo que ha estado pasando estos días. Mucho sol y mucho calor en todo el país. Baja un poco la temperatura máxima, pero no se notará. Sensación de bochorno y no solo en puntos costeros del Mediterráneo y las tormentas no se van del todo. Mañana, por ejemplo, durante la mañana ya lloverá en Galicia, durante la tarde en el Cantábrico y a medida que se acerque la noche tormentas en Navarra y los Pirineos. El domingo sol en prácticamente todo el país y las nubes más activas las tendremos en el Mediterráneo. De nuevo cerca de puntos de montaña que están próximos a la costa. Es aquí donde algunas tormentas van a descargar con intensidad. Pero vaya, aunque anunciemos lluvias, en general en estos sitios que estamos anunciando, lluvias será durante poco rato y también podrán disfrutar de muchas horas de sol. Pues para todos los gustos incluso con la variedad temporal que más quieren. Gracias Carbó. Que vaya bien. Buen fin de semana y después de hora 25 en Larguero con Álvaro Benito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Muy buenas. Vaya viernes de fútbol llevamos. Vaya. Celta 3 Valencia 1. Celta líder momentáneo. Hacía nueve años que no conseguía seis puntos de los seis primeros en jugar y ahora mismo en el juego en el Sánchez Pizjuán. Tarjeta María para Danjuma que ha abierto el marcador para el Villarreal. Después ha empatado el Sevilla con Luque Váquio minutos 62 de partido en el Pizjuán. Sevilla 1, Villarreal 1 y en segunda división ya ha jugado el Racing 2 e Ibar 2 y ahora mismo en juego el partido Huesca 1 Deportivo de la Coruña 1 así que a partir de las once y media en el Larguero resumimos cómo acaban los partidos en primera y segunda división y hablamos del mercado. Pues no es poca cosa. Os escuchamos ahora. Chao. Venga va. Once y tres, diez y tres en Canarias. Seguimos con el análisis. Y nos hemos quedado con este convenio entre el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, el Club Desocupa del Ultra Daniel Esteve decíamos ha estado soltando bulos difamando durante estas semanas. Ha sido uno de los promotores de dar a entender que el asesino del niño de un pueblo de Toledo de once años eran menores no acompañados. Era gente que había llegado a España de manera irregular. Él ha sido uno de los que ha contribuido a eso y la Policía Nacional no solo la Policía Nacional no insisto el sindicato mayoritario el SUB no solo no se plantea restringir ese contrato sino que nos dice por supuesto que no ni nos lo hemos planteado ni nos lo vamos a plantear. De hecho esta semana han empezado las inscripciones Javier. Bueno yo creo que este acuerdo a mí me parece completamente incomprensible un acuerdo del sindicato de policía con una organización a la que en realidad probablemente deberían estar controlando. De hecho no solo las reflexiones que hay los comentarios los bulos que han vertido en los últimos días que recientemente fueron de los que justificaron lo ocurrido en Londres y aplaudieron los sucesos de Londres por los mismos bulos y plantearon que algo así debería ocurrir en España es decir debería haber un seguimiento de todo esto más que un acuerdo entre el sindicato de policía y esta organización yo aquí es cierto que se ha abierto el plazo de inscripción yo lo que confío es en que haya pocos policías que se inscriban ojalá sea un fracaso y realmente los agentes como esto al final depende de la voluntad de los agentes de policía pues se perciba un rechazo dentro del cuerpo igual que ha habido ciertas crisis dentro del sindicato y ciertas crisis internas dentro del cuerpo pues que haya pocos seguimientos de acuerdo y luego el ministerio del interior es cierto que estará explorando todas las posibilidades yo me temo que pueda haber pocas posibilidades creo por lo que he visto de cómo es el acuerdo y por cómo son las convocatorias de subvención las relaciones veo pocas posibilidades de que haya pero bueno igual encuentran un instrumento para tomar medidas en cualquier caso si es cierto que hay una relación sindical o sea una relación entre el sindicato y el ministerio como administración que si entiendo que se puede romper en determinados aspectos de la mesa determinados temas de negociación mientras se mantenga este convenio claro es que hay 30.000 potenciales agentes beneficiarios no quiere decir que los 30.000 se apunten pero podría llegar hasta 30.000 y esto Arturo para la imagen no del sindicato sino del cuerpo es terrible es terrorífico porque vamos a decirlo claro Daniel Esteve y desocupa es un agente de radicalización en una ideología violenta es decir es que hay que empezar a decir las cosas como son igual que no sé hemos perseguido imanes que hacían según según qué discursos de radicalización o de otras ideologías porque llamar a la violencia justificar la violencia o simplemente actuar como actúa desocupa ¿qué desocupa? desocupa es una empresa una empresa que actúa yendo por la fuerza sacar a gente de sus casas fuera de la ley es decir por los cauces no legales porque por los cauces legales esta gente no está saliendo de las casas por tanto actuando al margen de la ley no digo de forma ilegal o de forma delictiva porque si no están condenados no lo serán pero si al margen de la ley y se ha convertido en un agente político se ha convertido en un agente de radicalización está constantemente enviando puso una lona contra Pedro Sánchez no lo perdamos de vista de tú a Marruecos y desocupa la Moncloa si si constantemente y han actuado siempre en las campañas en las campañas electorales a mí me sorprende muchísimo que haya un sindicato de policías y lo digo de verdad lo digo sin doblez de verdad que me sorprende no porque crea que toda la policía tiene que pensar que este tipo es muy peligroso que yo creo que estaría bien que alguien en la policía lo pensara para como se acaba de decir para que los miraran de cerca no solamente no por eso sino porque yo creo que mancha mucho la imagen de la policía es decir yo creo que que la mayoría parte de los agentes de la policía son gente que quiere que su cuerpo sea democrático actúe dentro de la ley y no quiere verse no mezclado con este tipo de personajes tan 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 corrosivos y que van a las claras es decir tú escuchas 10 minutos de este personaje y entiendes perfectamente de que está hablando es decir es un tipo de ultraderecha violenta donde apela todo el rato a la violencia van cuatro anchoas y cuatro anchoas a la brasa no se esconde no hace un discurso difícil de captar todo el mundo entendemos no sutil no es sutil no es dicho esto a mí me llama mucho la atención también que no haya por parte de los yo diría fiscalía y juzgados algo más de sensibilidad respecto a esto porque lo ha habido en otros casos yo el otro día recordaba que metieron le cayó una pena de 25 meses es decir dos años y un mes a un cantante de rap que se llama Black Marfil porque hacía unas letras contra la policía explícitas sobre matar a policías absolutamente explícitas pero no dudaron es decir yo repasaba el otro día la condena y el juzgado en este caso un juzgado penal de Pamplona hablaba de que había amenazas colectivas no condicionales es decir ya sabían que este tipo este rapero no iba a ir a matar a un policía pero que el hecho de alentar a que esto pasara y decía la sentencia se fomenta la violencia y se justifica su uso como normal como forma normal de relación y convivencia social y esto llevaba a una condena una condena de las de entrar en prisión una condenita de multa me sorprende que en este caso estemos hablando de que para fomentar o para desfomentar los discursos de odio en internet tengamos que poner el DNI en internet o unas cosas un poco raras cuando yo creo que el código penal ya responde a muchas tipologías de mensajes que tenemos en las redes y si no lo hace que debería a lo mejor de figurar pero que a veces nos liamos mucho sobre cómo controlar nuestros discursos cuando es que es muy evidente este señor amenaza día tras día a la gente en sus casas va con matones a cualquier sitio donde hay un jaleo hablan en redes y emite mensajes de odio todos los días ¿de verdad el código penal no tiene herramientas que en otros casos se utilizan de forma clarísima con en este caso el código penal no es una herramienta válida yo lo dudo claro porque el problema aquí María José no es de anonimato en el caso de desocupar no el problema de los bulos ni es reciente ni es de anonimato o sea hemos visto los discursos de odio volcarse el otro día en esta misma antena hablábamos de los discursos machistas sí de que poco a poco ha ido interpretándose por los jueces y por la fiscalía como consecuencia por supuesto de los movimientos feministas en la calle y el impulso de la sociedad pero es verdad que se ha ido abriendo una tolerancia menor para estas cosas sin embargo no pasa así todavía con el racismo todavía podemos escuchar este tipo de cosas y que no pase nada que no pase nada cuando tenemos como bien decía el compañero tenemos algún cantante en la cárcel por hacer unos versos contra el rey emérito de verdad y y a unos chavales con muchos años ya de cárcel por tener una pelea con guardias civiles que iban de paisano que no digo yo que esté bien o mal eso a mí me parece desproporcionado desde luego pero será para todos ¿no? o puede ser solamente en unos casos y en otros no se aprecia y en otros es libertad de expresión y en otros no hay odio yo escuchaba aquí también en este programa en esta cadena el otro día el fiscal general anti de delitos de odia con sastre y la verdad es que no estoy en absoluto de acuerdo con los criterios que establecen porque son criterios porque el artículo 510 del código penal no los establece habla de los tratos denigrantes los tratos que fomenten la violencia etcétera etcétera a colectivos a tal a minorías no sé qué es muy claro en ese sentido pero luego ellos interpretan y dicen no es que tiene que ser una cuenta que llegue a mucha gente que tenga capacidad de influir ¿por qué? ¿por qué? a mí me parece suficientemente ofensivo aunque tengas dos seguidores que te atrevas a decir ese tipo de cosas si además resulta que llegas a miles pues a lo mejor tiene que ser un agravante pero no lo vas a cortar en la medida que seas tan laxo tan laxo y además insisto por desgracia siempre del mismo lado y con respecto a esto de desocupa que se hacen llamar club desocupa si es el espino desocupa es el original el que va por las casas este es la academia si claro como un club de crochet o algo así luego resulta que les escuchas como y son fascistas o sea son fascistas yo lo voy a decir con toda claridad y sean un club sean una empresa sean una asociación o sean un grupo armado con sus armas estas que exhiben de sus músculos y sus cosas es ilegal lo que hacen y debería cerrarse el club o lo que sea porque es ilegal y el artículo 22 de la constitución además dentro de los derechos fundamentales no permite las asociaciones ilegales que atentan contra los principios constitucionales porque es que las cosas que estos señores dicen y hacen la tesis ha sido la siguiente como como idea de negocio se inventan un problema que no existe en este país que es la ocupación si porque los datos lo demuestran claro luego además se lo atribuyen a un grupo determinado que los datos también demuestran que no son los protagonistas de este 0,02 y a partir de ahí a sacar dinero a sacar dinero asustando a la gente para que compren alarmas hagan cosas no sé qué para que les llamen y luego utilizando la violencia digámoslo que no convencen a la gente con indicándoles con los evangelios en la mano claro todos sabemos cómo lo hacen y encima actúan como operadores políticos pues yo no sé señores del ministerio del interior me parece muy bien que hagan un expediente pero espabilen porque esto es un peligro público claro es que fijaos que estáis hablando de si se puede ya actuar código penal en mano contra esta organización contra su dirigente contra estos mensajes pero es que estamos en un estadio ya mucho más loco que es que el sindicato mayoritario de la policía nacional ha llegado a un acuerdo con ellos un acuerdo que reivindica loco es que claro es que claro y te dicen por supuesto que lo vamos a mantener por supuesto entonces y no es que vamos a separar sus ideas de su actividad pero por favor hay ideas que se pueden separar hay otras que no en fin 11 y 14 10 y 14 va a traer cola porque estamos pendientes del expediente y todo pero es que quiero hablar de Venezuela porque la fiscalía de ese país cita declarar al líder opositor Edmundo González Urrutia por supuesta desobediencia y esta decisión llega después de que Nicolás Maduro lanzara proclamas amenazantes contra él contra González Urrutia a quien ha llegado a llamar asesino Berta Reventos buenas noches hola que tal muy buenas noches Berta lo cierto es que la división en el país se ha hecho si cabe más profunda después de que el tribunal supremo venezolano en manos del chavismo haya ratificado la victoria electoral de Maduro así es la grieta se profundiza y ni el chavismo ni la oposición dan su brazo a torcer mientras Edmundo González acusa al poder judicial de haber dictado una sentencia para complacer al régimen Nicolás Maduro lo reta para enfrentarse cara a cara señor Edmundo González Urrutia míreme los ojos cobarde dónde está metido usted cobarde lo reto a que nos veamos en las calles y le da la cara a este país criminal asesino terrorista pese a tener a las instituciones del país en contra la oposición ha logrado mantener a sus seguidores con esperanza lo cuenta al hacer la politóloga Ana Milagros Parra una población que evidentemente tiene miedo pero también tiene una convicción y una seguridad de lo que pasó el 28 y es que Maduro no ganó las elecciones muchas personas están pensando en irse hay desesperación también de los familiares de los presos políticos te digo que hay más de 100 adolescentes presos que le imputaron cargos de terrorismo y esa es la única herramienta que tienen pero que hasta este momento no han logrado desmoralizar a la mayoría de las personas a nivel interno la oposición se mantiene hermética sobre su estrategia y a la vez sigue contando con la presión de la comunidad internacional pues en este contexto ahora citaba Berta la presión internacional España no varía su posición dice no pienso reconocer esta victoria hasta que Maduro muestre las actas electorales y en esa línea Berta hay 11 países americanos entre los cuales Estados Unidos Chile que en un comunicado conjunto rechazan la validación de los resultados llevada a cabo por el Supremo y que de hecho están exigiendo una auditoría independiente e imparcial si Argentina Perú o Ecuador son algunos de los 10 países latinoamericanos que junto con Estados Unidos dan por nulo el fallo del Tribunal Supremo que consideran sometido a los intereses del chavismo ni Brasil ni Colombia principales mediadores en la crisis postelectoral hasta ahora se han pronunciado todavía al respecto si lo ha hecho el presidente de México Andrés Manuel López Obrador quien ha pedido esperar a que el Poder Electoral venezolano publique las actas tal y como le recomienda el Poder Judicial El Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas entonces vamos a esperar no hago conjeturas de eso precisamente porque somos respetuosos El presidente chileno Gabriel Boric ha sentenciado en un tuit que la dictadura de Venezuela no es la izquierda y por su parte Cuba ha expresado que cuestionar los resultados oficiales en Venezuela equivale a seguir la pauta de Washington Pues Berta Reventos gracias Gracias a vosotros Pues María José voy a empezar contigo ¿Esto cómo se resuelve? Si yo lo supiera estaba ya Estaría en Venezuela En Caracas intentándolo Bueno pues la verdad es que eso es lo más preocupante de todo después de escuchar más a Maduro con este reto medieval en las calles En las calles Pues no no tranquiliza mucho y a mí no me tranquiliza por ninguna de las partes no tenemos las actas eso es verdad no lo podemos contrastar y la pinta que lleva es que no parece que tengan mucha intención de mostrarlas porque si no ya lo habrían hecho pero claro luego tenemos esta oposición venezolana que lleva 25 años impugnando sistemáticamente las elecciones cuando las pierde es que no es tan blanco y negro como parece por más que ahora hay tantas dudas sí, sí, sí pero hay que recordar claro es que hay muchas dudas ahora pero cuando no las ha habido y los observadores internacionales han dicho que eran que eran elecciones limpias también se han se han quejado con un apoyo exterior que conocemos todos muy bien y formando parte de una extrema derecha americana encabezada por Trump pero que recordemos a Bolsonaro etcétera etcétera con lo cual y además curioso ninguna de las dos partes quiere repetir elecciones digo yo que si estuvieran tan seguros los unos o los otros lo harían parece que se han enrocado de una forma muy compleja y a mí honestamente lo que me preocupa de verdad es el enfrentamiento el enfrentamiento primero en Venezuela y luego que se pueda extender a la región yo creo que España debería jugar un papel de mayor relevancia y no me parece que debamos quedarnos con el esta que no me enseñé en las actas eso lo puedo decir yo porque no tengo más capacidad de intervenir pero no creo que lo deba decir el ministro de asuntos exteriores ni el gobierno de España sino establecer un hacer un trabajo diplomático que en mi opinión debería llevar una transición de garantías de democratización y de salida a todas las partes con una supervisión internacional etcétera etcétera que tampoco es sencillo que tampoco es sencillo pero es que no se me ocurre porque si alguien piensa que Maduro va a decir pasado mañana venga me he equivocado no volverá a ocurrir como nuestro emérito o que la oposición va a decir venga pues aceptamos y trabajamos en un proceso de tal no parece ¿no? claro y ojo ahora podemos no reconocerlo pero acabaremos haciéndolo porque Venezuela siguiendo así por más dudas que tengamos no es un agente neutro ¿no? en América Latina tiene un poder evidente en términos políticos en términos económicos bueno si se lo ha comido hasta Estados Unidos ¿no? en aras del petróleo Arturo sí a ver el problema yo estoy muy de acuerdo con la salida mediada internacionalmente a ver por recapitular yo creo un número uno quien tiene la obligación de enseñar las actas evidentemente es el gobierno venezolano es el madurismo por tanto que las enseñe ya está sin equidistancias número dos creo que están escalando tanto el gobierno de Maduro como la oposición están escalando sus posiciones y da mucho miedo de ir hacia una ruptura de la convivencia o más de lo que ha pasado en los últimos años porque creo que hay que los dos comienzan a tener dos partes comienzan a tener incentivos para ello para que volvemos a imágenes de décadas pasadas que creo que no hasta ahora se habían evitado y que creo que sería importante seguir evitándolas pero claro todas las salidas pasan por eso por una mediación internacional y ojalá España fuera un actor que pudiera mediar internacionalmente pero es que España y otros cometieron un enorme error en el año 19 reconociendo a Guaidó eso fue un ridículo directamente enorme error por ejemplo la Unión Europea y otros actores muy importantes yo creo que España aquí tiene que jugar un papel importantísimo porque es capaz de establecer un puente entre Washington depende que administraciones de Washington y depende que sectores en Venezuela podría haberlo hecho no lo puede hacer por la posición que ha adoptado desde el 19 o por la posición que adoptó no sé si eso digamos que es mejorable o es arreglable pero en este momento no es el caso los actores internacionales que en este momento pueden contribuir a ello están casi todos en Latinoamérica y tienen que ver con algunas de las voces que hemos escuchado con México con Chile aunque Chile en fin está en una posición un poco de enfrentamiento pero también por ejemplo Colombia Colombia creo que puede tener un grandísimo papel y algunos otros países de este tipo es decir gobiernos de izquierdas que a la vez son democracias clarísimas y que quieren ayudar en esta reconversión yo dudo que aquí estos países que ojalá lo tengan pero dudo un poco que tengan esta capacidad de tracción respecto a respecto tanto a las dos esferas tanto al régimen en Venezuela como a la comunidad internacional y creo que puede ser clave lo que pasa en Estados Unidos sé que a lo mejor suena un poco así pero creo que puede ser muy clave lo que pasa en Estados Unidos porque una administración demócrata siendo como es la administración demócrata en cuestiones de política internacional puede tener más interés en que la salida no sea simplemente que Maduro y todo el régimen se vaya a su casa porque esto probablemente no va a pasar si controlan el ejército y controlan los resortes del poder en cambio una administración de Trump dudo mucho que acepte otra cosa que no sea básicamente entrar allí como quiera la oposición Javier yo sí creo que el papel de España tiene que estar con la Unión Europea con la posición de la Unión Europea y no desmarcarse sino mantener lo que está diciendo es no reconocer y creo que ahí la unidad de acción tanto en la Unión Europea como en los países latinoamericanos yo creo que es fundamental para afrontar para afrontar este escenario que se plantea yo escuchando si escuchamos ahora Maduro y lo que ha ocurrido en los últimos días yo creo que hay un cierto consenso en que lo bueno para Venezuela sería una transición razonable y evitar una confrontación y sobre todo quizá que ya Maduro pasará a ser parte un poco de la historia pero ¿por qué? por cómo se ha producido todo y también por lo que está pasando en estos días a partir de ahí cómo llegar a ese punto es lo que es complicado yo creo coincido con lo que habéis comentado reconocer al líder de la oposición pues ahora mismo sin tener las actas y sin tener una base sólida lo veo complicado por mucho que el hecho de que no las enseñe pueda ser un indicio de que evidentemente de que no ha ganado pero reconocer a un líder opositor que la comunidad internacional reconozca un líder opositor por eso me parece complicado luego yo creo que ahí la salida que han planteado Brasil y Colombia de una repetición electoral pues podría estar dentro del terreno de juego de lo que podría ser una salida que aliviar un poco la tensión es cierto que ni Maduro ni la oposición lo aceptan que también entra dentro de lo lógico y a partir de ahí yo creo que es fundamental eso va a ser fundamental a partir de ahora la unidad de acción va a ser fundamental que haya presión internacional para intentar encontrar una salida y sobre todo intentar buscar que no acabe esto mucho peor de lo que está ahora mismo pues antes de irnos tenemos una información de última hora de última hora Nicolás Castellano buenas noches ¿qué tal? buenas noches Pablo resulta que un hombre ha apuñalado a varias personas en la ciudad alemana de Sollingen en el marco de un festival Nico los médicos locales están hablando ya de varios muertos y heridos ¿eh? sí de momento la agencia alemana DPA reporta que son varios los muertos y al menos nueve personas en total las apuñaladas en el ataque de un hombre que ha registrado ese apuñalamiento en el oeste de Alemania en ese festival que comemoraba el 650 aniversario de la fundación de la ciudad de momento la policía ha suspendido todos los actos en torno a ese festival y hasta ahora de la noche Pablo no podemos oficialmente confirmar el balance de los asesinados aunque diversos medios alemanes apunta que serían varios los muertos y al menos nueve los apuñalados veremos en las próximas horas en los próximos minutos cuál es la información que van aportando las autoridades alemanas pues obviamente vamos a estar muy pendientes de esto al minuto actualizado en cadenaser.com en todos los boletines de la madrugada de aquí de la cadena ser Nicolás Castellano gracias hasta luego insistimos vamos a estar pendientes de este suceso de esta información que nos llega desde Alemania de momento muy preliminar todavía se desconoce el número de heridos todavía se desconoce el número de muertos pero insistimos los medios alemanes hablan de varios por supuesto todavía se desconoce la motivación lo que ha ocurrido estaremos muy pendientes en fin Javier Alonso María José Landaburu Arturo Puente qué mal acabar así gracias por acompañarnos y nos vemos prontito gracias Pablo muchas gracias que vaya bien y nosotros nos vamos de fin de semana pero volvemos el lunes puntuales a las 8 feliz fin de semana hasta el lunes Hora 25 con Pablo Tallón Cadena Ser 100 años de radio y y CC por Antarctica Films Argentina